Pero necesito que usted mismo lo llame. Los traviesos. Los traviesos. Los traviesos. Son duros. Van duros. Arriba. Los traviesos. Duro. Eh, 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 eh. Saltando, saltando. Arriba, 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 arriba. Eh, 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 eh. Preparado Santiago de Cali. Ahí viene el momento más espectacular de la noche. Señoras y señores, prevásemos porque nos vamos de ronda. Gracias también a la seguridad, la policía. Muchísimas gracias. Trabajando por el comité. Ahí va. Preparados. Moviéndose bien rico ¡Ay! ¡Histeria Colombia! ¡Vaya bien para casa! ¿Sí? ¿Cómo se llamas? ¡Saturo Cali! ¡Arriba Bogotá! ¡Jabondí! Todos los que hoy nos visitan La gente de Alemania, los de Estados Unidos ¡Esto es Colombia, papá! Esto es la salsa urbana que significa A Santiago de Cani ¿Quién viene? ¡Faduro! Señoras y señores Con ustedes ¡Es el momento! ¡Con una histeria! ¡Les llevamos a los traviesos! ¡Fan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me siento otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!